Llegó y llegó, llegó y llegó y llegó y ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la pierna varilla! ¡Deshal por esa palma! ¡Para la familia Bolívar Alberto! ¡Atiense! Música 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 el escenario el escenario la caramela del momento vamos a ver un mosaico para tener y 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